Hola que tal amigos, el día de hoy nos encontramos en Pomuch, uno de los lugares más representativos en cuanto a la cultura sobre el día de los muertos, les invito a que se queden para conocer más sobre esa tradición. Una recomendación muy importante al momento de venir a lo que es el cementerio de Pomuch es que según las personas, el momento en el que están limpiando los huesos y están haciendo todos esos arreglos, es muy importante pedirle permiso a los familiares para poder acercarse y poder tomar una fotografía, puesto que es un momento muy especial entre el pariente y el fallecido. ¿En qué consiste su tradición? Estamos acostumbradas a cambiar cada año, así es la tradición de nuestros padres y por eso así seguimos haciendo, para que estén limpios, para que cuando llegue el aniversario del pibipollo, de todo lo de tradición, ya están limpios. ¿Le cambian las flores también? Sí, las flores hay que cambiarlas, los mantelitos, todo eso lo tenemos que cambiar. Igual me comentan que son cinco días antes del mes de noviembre. Sí, así es. ¿Y cree que hay una posibilidad de que deje de hacer esa tradición? No, porque así es el costumbre de nosotros y así va a seguir, pues sea que Dios nosotros, aunque no estemos, pues nuestros hijos, ellos lo van a hacer. ¿Su madre, su abuelita, su... No vive mi mamá ni mi abuelita. Pero todos ellos hicieron lo que está haciendo ahorita. Sí, todos hicieron lo mismo como lo que estoy haciendo ahorita. ¿Y usted qué siente al realizar esta actividad? Pues es... sé que van a... va a esta fiesta de ellos, pues es esto. ¿Nos puede comentar por qué los niños... es bueno que los niños aprendan esta tradición? ¿Pueden tocar los huesos o no? Sí, los pueden tocar, pero hay veces ellos meten la mano en la boca y no deben. Y de hecho, creo que está bien, así se les enseña desde pequeño. Desde pequeño se les enseña la tradición, no se debe de perder. ¿Y usted qué podría decirnos sobre eso? Pues estaría bien, creo que ellos lo vayan aprendiendo, porque si no se pierdan las tradiciones de acá. ¿Usted no sé si se recuerda cuando era niño, si usted venía aquí desde pequeño y le enseñaban la tradición? Sí, sí, con mis abuelos, todos mis abuelos siguen viviendo incluso. Mi abuelo ya tiene casi 97 años y siempre viene... ¿Y sigue viviendo? Sí, siempre sigue viviendo. Ellos tienen a sus papás, vienen a ver, le limpian los huesos, le cambian los mantelos, sus vestimentas, como se dice acá, como es la tradición, le traen flores, veladoras. ¿Y todos se reúnen especialmente a... Sí, estos días cuando vienen, esos días cuando se ponen en acuerdo y vienen entre todos. ¿Entre todos se copean, trabajan juntos? Sí, sí, porque todos son familiares, vienen a ver, le traen flores, veladoras y su vestimenta, o sea, si es decir, su cambio de mantel, su vestimenta, cada año con años se lo están cambiando. Sí. ¿Y usted por qué hace esa tradición? Ya no lo hago, yo estoy en el templo. ¿En el templo? Ah, no lo hago, yo estoy, nada más yo vengo a pintar su usuario y de mi papá. ¿Y usted habla mayormente maya? Sí. A ver, ¿cómo es el maya? A ver, platíquenos el maya. Pero, ¿la antigua maya? La, sí. No, yo no sé la antigua. Bueno, la... La ahorita, la ahorita. Pero, ¿qué crees que yo te diga? A ver, maya. Pues, háblenos sobre la costumbre de la fecha. ¿Cómo? Háblenos sobre la costumbre del samuch. ¿Cómo es esta tradición? Pues, en maya, ¿te lo digo? Sí. Pues, aquí hacen... Pibipo, cubeta, pibipo, yo, chupaba, yo, mesa, chupaba, altar, chupaba, lol, chupaba. Es esto. En maya. En maya, ¿qué más? Hacen el pi, rezan. ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa que eso que dijo? Es los pibes, los pibes. Todo lo que dijo que... Se presenta en la mesa, se hace el pi, para que esperemos los fieles disjuntos en la mesa. ¿Tú crees que los disjuntos vienen a comerlo? Yo creo que sí. No viene, ya se murieron, ya estuvo. Yo me gustaría que yo ponga un pi, cuando yo vaya a ver la mesa, que ya no hay. Ah, sí, sí, lo creo. Sí, sí, lo creo. Entonces, no cree que... No lo creo, porque ya se murió, ya estuvo. Ya ni tienes alma, ni tienes nada, ni pides agua, ni pides comida, ni pides nada. ¿Y usted cómo sabe que no le dieron un pellizquito y se lo comió y se fue? No, no puede ser. Entonces, ¿quiere decir que no están muertos? ¿Quieren decir que no están muertos? Así si vienen a pellizcar. Un cuento que le voy a decir, mi hermana era católica, católica. Dice que vio que suben, suben los disjuntos en la mesa. Y que cuánto fueron, que cuánto fue, a ver la mitad la comida que no hay. ¿Tú lo crees? Alguien se lo comió. No es cierto esto, es su imaginación. Pero no, si ya te moriste, ya estuvo. No hay, como dicen, en Malapishan. No hay pishan, no hay nada, ya te moriste. Y ya estuvo. ¿Así lo piensas? Yo así lo pienso. Recientemente nombraron la actividad de la limpia de los huesos en Pomuch como patrimonio cultural intangible. Y la verdad es que bien merecido lo tiene, puesto que esta tradición se me hace algo muy especial y muy bonito. Y me da muchísimo orgullo saber que está en el estado de Campeche. Que se hace algo muy interesante.